el doctor scoping mi marido me propuso que porque yo no hacía esto en internet dice la cantidad de gente que quiere casarse y tiene dudas me caso o no me caso eso es lo que vamos a hacer nosotras alessandra y usted sabe quién soy yo entonces hay una pregunta de alguien en internet que no las hizo otra cosa que hicimos además porque hay dos casos interesantes una que ya se casó recién estaba con un jabón mojado mi amor a mí me había agarrado yo llevaba ya 8 años postergando el asunto pero de verdad cuando llega el hombre que ya estuvo casada y que ahora está comprometida pero yo lo he hecho pero no por nada malo igual somos como un reflejo de lo que quizá nuestras pero también es casa yo creo que me quiero casar pero hay preguntas y preguntas no es mi caso pero sí me preguntaron doctora en facebook de esta mujer que tiene su novio hace ya dos años ella tiene hijos él no y se quiere casar pero él no quiere los hijos de ella no te casas mi hija no te estoy diciendo que lo bote pero tienes que hablar seriamente con él porque un hombre que no quiere tus hijos no te quiere a ti o tiene un problema de celos y serios porque oye tú no puedes abandonar a tus hijos tus hijos dependen de ti y tú eres responsable de eso ahora tienes que ir a terapia si quieres quedarte con él se va a la terapia familiar y ahí se resuelve el problema de pareja un punto importante cuando una mujer o un hombre que tiene hijos se casa de nuevo hay que respetar un número uno nada más importante que tu pareja los hijos no pueden ser más importante que tu pareja eso es muy básico si el hombre prefiere sus hijos y te maltrata a ti y te trata mal el hijo siempre tiene razón y tú nunca la tienes entonces hay que buscar ayuda porque nada puede ser más importante que tu pareja por otro lado los hijos de él tienen que respetar las reglas de la nueva esposa o del nuevo esposo no puede ser que tus iguales de la gana porque ese no es mi papá o esa mi mamá y hay mujeres que dicen no te venga con mis hijos entonces si él no puede envenenar a los hijos en contra de la nueva esposa porque es que son muchas vertientes doctora por eso es que casi ningún matrimonio reconstituido o una familia en transición que de lo que estamos hablando familias que están formándose de nuevo no va a funcionar sin un buen terapia familiar porque porque la pareja tiende a proteger a sus hijos y entonces tiene problemas con la pareja nueva o el parejo nuevo la pareja nueva quiere ayudar y ser madrastra o padrastra pero si usted se mete en el medio y se le impide no va a funcionar hay celos y hay más celos cuando son los tuyos los míos y los nuestros hijos de la pareja actual hijos de la pareja anterior y ahí se ha perdido a no porque como ese es el tuyo al mío todo lo tratas y es tan difícil que nosotros sabemos que si no se busca ayuda casi imposible pero doctora es que ese es el denominador común estamos en un porciento tan alto de divorcios lo más probable es que a esta tierna edad es el que uno consiga por ahí con su paquete mi señora cada 100 personas que se casan 60 se divorcian o sea que es un 60 por ciento o sea de cada 16 y voy más lejos y las uniones libres que nadie la así es así entonces esa no es la realidad la realidad es que la mayoría de la familia están en transición son los tuyos los míos y los nuestros y hay madres que se proponen destruir ese hombre y los separan de los hijos le crean líos hay mi madre y no sólo eso hasta mandan a los niños hacerle maldades a la y se olvidan de la suegra las malditas abuelas que dicen que quieren no no le hagas caso esa no es tu mamá no agita esas son las tóxicas las que están cerrando ahora si está usted planeando entonces casarse si está gastando plata en una boda así por todo lo alto en flores y tal ahora es esa platica busquese un terapeuta que le sale más barato y le va a ayudar sí y sobre todo tiene que tener mucha calidad humana tiene que tener calidad humana esa persona y tiene que hacer un esfuerzo por llevarse bien con la familia de su marido y si no lo hizo durante el proceso de noviazgo ni se te ocurra que lo va a hacer porque se casen si porque no cambia hay gente que cree que la gente va a cambiar de un día para otro amiga que me escucha amigo que me escucha las cosas son como son usted aprende con la pareja como dice la doctora buscan terapia para ir cambiando un poco o modificando comportamientos pero es muy difícil que si tu novio te está diciendo ahora como dice la señora que escribió yo no quiero a los hijos tuyos de un día para otro porque ustedes se casaron y hicieron un compromiso se va a cambiar en ese aspecto si no se va a la raíz no hay solución preguntas como este y muchas otras me caso o no me caso porque eso es cosas serias no solamente un anillo bonito hay que tomar la decisión doctora así que seguimos con más en otro y tenga pendiente el matrimonio para toda la vida así como debe casarse no pensando en divorciarse por tanto usted tiene que elegir bien el malando o la malandra recuerden lo que yo siempre digo para que el amor funcione amarse no es suficiente y de eso va a tratar esto y acuérdense de la otra entre mujeres que ahí están los picantes los esperamos no se muevan de ahí y atentos y 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